¿Qué, Luis? ¿Qué estás haciendo? No, nada, aquí creo que voy a subir más tiempo. Es difícil. No te pregunté que si era difícil. Oye, Luis. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta, hija? Hija. ¿Sí? ¿Tú me dijiste? Me dijiste, me gusta el lift up y shy. Y su mamá también. ¿No te acuerdas? Me dijiste hace ratito, hace como cinco minutos. Oye, cállate. Oye, ¿por qué no niegas? Ahí hay un hoyo. ¿Quién te dijo? Ahí hay un fucking hoyo. ¿Tú me dijiste? ¿Qué quieres? ¿Tú me dijiste? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no. Ok. Al lado de esas cosas, vive Steven. Si no quieren venir a visitar, vivo en Panepines. En la piedra de tu mamá. ¡Mispy! ¿Perdón? ¿Por qué no te gusta que te graben? ¿Que tu eres gay? ¿Que tu eres gay? Porque tu eres gay ¿Que tu eres más gay? ¿Y que te gusta Junior? No Para ti si te gusta violar a las niñas Aunque no tienen ¿Que te gusta ella? Ya Párate en este instante ¿Que voy a hacer con esas piedras? No No muestro mi cara Porque ya se nos vi No me gusta mostrar mi cara Osea estoy en el estado de mi cuerpo ¿Pero mi cara no? Osea miren 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 esta belleza Oh yeah ¿Que paso? ¿Recuerdan a Kevin? Pues Kevin se murio Si el que agarro Que vino Vengo con todo Hasta con popo Jejeje Ok La verdad no se por que grabé A nadie me importa A que a Luis le gusta ella Me dijo hace ratito Pero me asco Jejejeje Jejejeje Pero a que la niega Y Luis que ¿No puedes subirte? No Es un poco animal ¿Verdad? Ok Ok Shaggy Shaggy Boy ¡Sombie! ¡Sombie! ¡Sombie Zombie Boy! Creo que es un zombie Le dan a polla con cebolla No ¡Pero no! Oh ya estoy grabando Es difícil Si Si Pura ropa de marca Vivan en Panapines ¿Cómo se llama aquí? No, 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 no Vivimos en Abram Bridge No, no vivimos ahí 107 Vivimos en Colorado ¿Cómo se llama? Abram Bridge No es cierto Que si es cierto, dios de puta O sea, ustedes parecen que aquí este día Pero no tengo el Muy brillante Aquí ya se está escurriendo Yo no me veo Sí, soy blanco natural Soy blanco natural Solamente que fui a una playa y me recomea Ey, au ¿Qué eres otro, güey? Au Que diablo Ey, au Voy a destruir a mi mami Es malo Vivimos en ¿Cómo se llama aquí? En la pancha Panapines ¿Qué más? Pino 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 con voz alta ¡Pechem! ¿Cómo se llama? ¡Pechem, Pechem! Ok, así, vengan a este lugar y pueden ver a Luis Sarozongamente deliciosa Vayan al segundo edificio porque... A ver... A ver... Ustedes pueden ver eso que ahí está en la alberca, ok van por ahí suben ahí y luego entran puerta, van para allá y el primer departamento de allá vive Luis y también les voy a decir vive alguien más no, no suerte, ahí no vive Luis hay algo muy específico para enseñarles oye, ok vengan, aquí 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 vivo yo no, no suerte dame para allá aquí aquí no, tampoco aquí es aquí sí ok, amigos ok, Luis hazme despedida rápido ¿En serio? sí ok, bueno, pues amigos que le violen a este hijo de puta que me está grabando pero, por favor ponle suscríbete ¿vale? ¿vale? nooooh jajajajaja jajajajajaja con dos likes para el siguiente vídeo que vamos